Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como voy a ver el título de hoy, nos vamos a estar haciendo otro look de maquillaje con la paleta de Modern Renaissance. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y como yo les dije en el haul, señores, voy a estar haciéndome varios maquillajes o varios looks con esta paleta, la Modern Renaissance. Ustedes dirán, mira, eso es una paleta que ya pasó de moda. Sí, pero las sombras las podemos encontrar o tú las puedes encontrar en cualquier otra paleta que tengas. Y puedes agarrar alguna idea para hacerte un look fabuloso. Así que no importa que la paleta ya tenga uno o dos años en el mercado, lo importante es la cantidad de looks y variaciones que podemos hacer con estos colores. Así que señores, vamos a acercar la cámara para empezar. Y por supuesto, lo primero que hice fue, obviamente, amarrarme el cabello porque es que con tanto cabello en el medio no puedo trabajar. Así que vamos a empezar, señores, y voy a empezar usando este primer que es el primer de Farsali. Y como base voy a estar utilizando esta que es la de L'Oreal, la True Match, y yo la uso en la tonalidad W1 porcelana. Ok, y tenemos ya la base y obviamente vamos a empezar con lo que es el maquillaje de ojo. Y como les dije, vamos a estar usando la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Pero como también les dije, busca en todas tus paletas de sombras que tengas colores similares a lo que voy a estar presentando y lo que voy a estar utilizando en el día de hoy. Y para empezar, voy a estar utilizando este colorcito que vemos allí. Con él voy a estar haciendo lo que es la transición del ojo y también voy a estar marcando lo que es la V externa. Ok, ahora voy a estar utilizando esta sombrita que usted ve aquí y también lo que voy a hacer es a seguir remarcando un poco más la cuenca del ojo. Ok, allí va quedando y la siguiente sombra que voy a estar usando va a ser esta marroncita. Y esta lo que voy a hacer es llevarla, déjenme verme en un espejo para explicarles, es llevarla desde aquí al ras de las pestañas hasta el lagrimal del ojo. Obviamente todo esto lo que voy a hacer es ir difuminando. Ok, allí más o menos va quedando, señores. No se asusten porque ahora parece que me hubieran entrado a golpe. Pero como que lo que quiero que vean es que lo que hice fue llevar el marrón al ras de las pestañas y subirlo aquí en la V externa. Esto es cuestión de práctica, señores. Yo sé que a mí no me sale perfecto, pero con la práctica, con la práctica, con la práctica, es que algún día voy a hacer una maquilladora super pro y todo me va a salir fabuloso. Entonces vamos a seguir con este color que está aquí. Déjenme acercarlo. Vamos a seguir con este color que está aquí y este lo que vamos a hacer es ponérnoslo obviamente desde aquí hasta donde llega el marroncito. Entonces yo lo voy a ponerlo o aplicarlo con una brocha lengua de gato. Ok, allí va quedando más o menos el maquillaje, señores. Y ahora vamos a estar utilizando esta sombrita vainilla y esta obviamente la vamos a estar aplicando en todo lo que es debajo o en el hueso de las cejas para enmarcar un poco más el maquillaje, también las cejas y digamos que darle un poco de claridad al maquillaje. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es voy a arreglar un poco las cejas. Me voy a estar poniendo correctoria que voy a estar usando. Es este, el de Bourjois, el Healthy Mix. Yo lo tengo en la tonalidad, ¿qué tonalidad es esta? Ah, en la tonalidad 51 Light. Y volvemos ahora para terminar con los ojos y el resto del producto en rostro. Ok, y ya para finalizar los ojos voy a estar agarrando el mismo marroncito y lo voy a estar aplicando al ras de las pestañas inferiores. Y ahora viendo esto voy a estar agarrando el mismo rosadito medio, sí, es como un moradito allí. Y también lo voy a estar poniendo, digamos que en el centro un poco, para hacer como la misma mezcla que tenemos arriba-abajo. Ok, entonces si van quedando los ojos, ahora vamos a continuar y vamos a contornearnos el rostro. Y voy a estar utilizando este producto que es el Sheen Loud de maquillaje Belle. Y este es en la tonalidad, en el número 01. Este color me gusta, para mí es como el color perfecto para tú hacerte contouring. Como colorete voy a estar agarrando este que es de la colección de Patrick Star, de, bueno, una de las colecciones que sacó en primavera del año pasado. Y este se llama Take Me Home. Entonces voy a agarrar un poquitito nada más, porque verdad, con estos ojos no podemos exagerar con el resto de productos en el rostro. Y ahora como iluminador voy a agarrar la paleta de MAC, la Hyper Real Glow. Y voy a estar usando este, el del medio, que, ok, no tiene nombre, pero es este. Este es, es como un champán y tiene un toquecito mínimo, es lo que yo veo aquí, como de rosadito. Entonces, vamos a ponérnoslo. Y ahora, señores, vamos a estar usando el Fishing Spray o el Setting Spray de la marca PS. Este es de Primark. Bien, y como máscara de pestañas, señores, voy a estar usando dos. Estas dos que ustedes ven aquí. Y en primer lugar voy a estar usando esta, que es la de Ico London. Yo tengo una mini talla. Mírenla allí. Y en segundo lugar, por supuesto, una que sale ya sola. Esta es la de Deli Plus de Mercadona. Ustedes saben que esta es una máscara que a mí me encanta. Muy bien, entonces, así va quedando el rostro, señores, y ya lo único que me falta es el labial. Y a mí siempre es un tema, un punto que me complica, porque es que yo digo, es que no sé qué ponerme. Y yo así me veo bien, pero obviamente ponerse algo en el labio siempre queda mucho mejor. Pero digo, con estos ojos tan potentes no me puedo poner, ni tengo ganas de ponerme unos labiales súper potentes, porque ustedes saben que mis maquillajes son bastante sencillos, pues, con los que yo me siento cómoda. Con este maquillaje me siento bastante cómoda, me ha gustado. Pero no quiero ponerme un labial súper potente. Entonces, he estado buscando opciones y decía, bueno, este, este le queda bien, combinaría. Este, creo que demasiado clarito, diría yo. Este que es de Lancome, no va. Entonces, recordé que tengo el gloss de Patrick Star, también de la colección, una de las colecciones de Primavera. Y este labial a mí realmente me gusta. O sea, este brillo. Yo, ustedes saben que yo con gloss no quiero nada, ni me gusta, ni a por estilo. Pero esta, la tonalidad que me deja en el labio, realmente me gusta. Entonces dije, bueno, vamos a probar. Entonces, vamos a experimentar, porque para eso estamos, para aprender. Entonces, miren allí, yo creo que le va bastante bien. Me gusta. Díganme ustedes qué les parece, si les gusta, si no les gusta. De todas formas, vamos a experimentar, ¿verdad? Bueno, ya que estamos aquí, voy a experimentar, me da cosa, pero bueno. Vamos a experimentar con este labial, a ver qué tal. Porque, sinceramente, yo me lo dejaría así. Pero bueno, vamos a experimentar con este labial. Muy bien, ya me quité el brillo. Entonces, vamos a usar este, que es de Manhattan. Este es de los Stay Matte. Y este es en la tonalidad Fuchsia Avenue. Ok, y allí quedó la segunda opción. Díganme qué les pareció. A mí también me gusta este. De verdad que sí. Creo que no se ve exagerado, porque a mi parecer no se ve exagerado. Dime tú, vamos a echarnos un poco para atrás. Y vamos a hacerlo manual. Ahí está. Ahí pueden ver el look, bueno, el look completo. Díganme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Qué les pareció el maquillaje en los ojos. De verdad que esto de maquillarme los ojos un poquito más me está gustando. Pero no se crea que en el día a día yo siempre ando simple. O ando sin maquillar o cuando me maquillo. Son tres cositas que tengo en el maquillaje. Pero aquí en el canal me está gustando esto de traerle maquillaje diferente a lo que usamos en el día a día. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieren seguir viendo maquillajes con esta paleta. Con alguno de estos tonos. Si quieren que con esta misma paleta les haga tutoriales de maquillaje que sean muchísimo más fáciles de usar para el día a día. Porque es verdad que con esta producción no vamos a ir a comprar pan. Es verdad que con esta producción tampoco vamos a ir a la oficina. Podemos ir con esta producción a algún evento, alguna fiesta, alguna salida. Pero para nuestro día a día es una realidad que no vamos a andar así. Así que si quieren que les haga más maquillaje con esta paleta déjenmelo en los comentarios. Si quieren también que haga maquillaje con alguna sombra. Ustedes dirán, mira niños que quiero que me hagas maquillaje con estas tres sombras por ejemplo. Que ustedes las tengan en alguna otra paleta. Usted me lo deja en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que ser. En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.